Miren lo que está ocurriendo ahora mismo en Tumbes. Con la poca lluvia, porque es poca lluvia si comparo a la posibilidad de que cuando venga el niño, se está inundando Tumbes. El barrio San José, en Tumbes, ha quedado con un aniego impresionante, casi una piscina. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque no hay un sistema de drenaje. El área de emergencia del Hospital Regional José Alfredo Mendoza terminó completamente inundado. Enrique Malpica aseguró que han tenido que chambear para evacuar las aguas del servicio de emergencia. Hay una falla en el sistema de ingeniería. ¿No te digo que el problema no es la lluvia? No es la lluvia. ¿Qué culpa tiene la lluvia de caer, poico? Culpa a nosotros que hacemos un techo de un hospital hasta el cuerno, ya para no decir la otra cosa. Culpa a nosotros que hacemos una ciudad sin un drenaje. ¡Qué pobrecita la lluvia! Al contrario, algunos solamente cuando llueve se bañan.